Con sus ojitas merezco la piel Con su cadera me hizo enloquecer Pensarán que yo le daría un cien Le daría todo por volverte a ver Si tan solo yo pudiera irle A la persona que elegiría hasta el fin Tú sobre todas, como tú ninguna Yo puedo amarte en altas temperaturas Nadie me enseñó cómo funciona el corazón Soy un inexperto en el juego de este amor Esta habitación se llena con todo el calor Que me dan tus labios, no te vayas por favor Con sus ojitas merezco la piel Como su cadera me hizo enloquecer Me hizo enloquecer